Música Hace algunos años, las buenas y las malas noticias sonaban así. De un lado, el telegrafista que transmitía en clave morse. Del otro, el que las interpretaba. Los mensajes eran de todos los tipos. Noticias de un nacimiento, ofertas de trabajo, cartas de amor o partes de guerra. Desde luego fue el primer sistema de comunicación implantado a nivel mundial. México no se quedó atrás. El telégrafo llegó a México en 1847 traído por Don Juan de la Granja. Y en 1851 inauguró el primer tramo de la línea telegráfica entre la Ciudad de México y Veracruz. Fue en Nopalucan, Puebla, desde donde se envió el primer telegrama en este país. El telégrafo fue instalándose en las principales ciudades del país, sobre todo aquellas con mucho movimiento económico. Y poblaciones también muy remotas, que su único medio de comunicación era el envío y recepción de telegramas. Cinco años después del primer mensaje, las ciudades de México, Veracruz, Toluca, Morelia, Guanajuato, León y Guadalajara, estaban intercomunicadas. En 1867, con la República Restaurada, las líneas se encontraban en su peor momento a causa de las guerras. Y por decreto del presidente Benito Juárez, se federalizaron. Lo que tuvo como consecuencia la instalación de más de 7 mil kilómetros de líneas telegráficas durante los 10 años subsecuentes. Hay un hecho muy significativo cuando la invasión francesa, que le corresponde al general Ignacio Zaragoza, combatirlos en Puebla. Y cuando termina y sale victorioso, el telegrama que le dirige al entonces presidente de la República, don Benito Juárez, diciéndole, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero el máximo impulso del telégrafo fue de la mano de Porfirio Díaz, quien estableció una red nacional con el objetivo de comunicar a todo el país. El porfiriato se convirtió entonces en la época dorada del telégrafo, pues al finalizar dejó 35 mil kilómetros de líneas instaladas y 472 oficinas públicas. Fue de un relevante impacto en lo social, en lo político, en lo económico, ya que el telégrafo se convirtió en un medio de comunicación para envío de noticias, envío de comunicados personales. Durante la Revolución Mexicana, el telégrafo jugó un papel importante, ya que la información se convirtió en una ventaja. Esto lo supo Francisco Villa, quien como todos los generales de la época, era acompañado por un telegrafista. Un elemento estratégico, ya que se podía informar de posiciones del enemigo y se podían solicitar víveres, se podían hacer comunicados de los avances que se tenían y por qué no, en el caso de los que cuando había derrota. Fue la revolución misma la que motivó la modernización de equipos telegráficos, así como de la red. Y para 1929, las oficinas de telégrafos ya contaban con servicios de radiotelegrafía o telégrafo inalámbrico a Europa. En 1933 se fusionaron los servicios telegráfico y postal, lo que provocó una huelga el 14 de febrero de ese año. A la postre, los servicios se separaron, pero la fecha quedó establecida como el Día del Telegrafista. A partir de la década de los 40 se impulsó la inversión y el desarrollo en telecomunicaciones. Durante el gobierno de Miguel Alemán, se nacionalizó el Servicio Telegráfico Internacional y en 1952 se introdujo el primer sistema de microondas. En esos años de 1940 a 1950 empieza la evolución del telégrafo, porque ya sobre las líneas telegráficas se empiezan a instalar teléfonos y luego posteriormente teleimpresores. El avance en las telecomunicaciones fue constante en los siguientes años y en 1968, con una estación terrenal en Tulancingo, Hidalgo. México logró lo que ningún país había hecho, transmitir en vivo a todo el mundo las imágenes televisivas de las Olimpiadas México 68. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en 1985 fueron puestos en órbita los satélites Morelos 1 y 2. Representó una base muy importante, al igual cuando se instaló el telégrafo, siete años después de que Morse lo implantara en Estados Unidos, nosotros también ya teníamos telégrafo. El haber lanzado los satélites nos permitió también estar a la vanguardia. Nosotros lo hemos llamado los telégrafistas la transición del Morse al Maus, porque nos hemos ido adaptando a la tecnología, hemos ido a la vanguardia. Con los avances tecnológicos, el telégrafo, de ser el medio de comunicación por excelencia, se limitó a pequeñas poblaciones rurales. El 22 de diciembre de 1992 se envió el último telegrama en Sistema Morse entre los dos puntos en los que comenzó, la Ciudad de México y Nopaluca en Puebla. El honor fue de don Romeo Jiménez Gómez, telegrafista por más de 60 años, quien al final de su mensaje pulsó, adiós mi querido Morse, adiós. En las instalaciones que se conocían como el Palacio de las Telecomunicaciones en Tacuba 8, donde actualmente está instalado el Museo Nacional de Arte y que tiene una área reservada para la historia del telégrafo. Hoy el sistema Morse no se usa más que para fines militares, pero por casi 150 años fue sustento de muchas familias e incluso el inicio de otras. A través del Morse conocí a la que hoy es mi esposa, nos platicábamos utilizando el Morse, nos hicimos novios, nos casamos, entonces tiene un gran significado para mí y para mi vida. Actualmente los mensajes puede que sigan siendo los mismos, aunque los medios han cambiado. Cuando hay un cambio, como sucede siempre, hay una reacción al cambio, pero lo hemos enfrentado y hemos salido adelante. Telecomna ahorita tiene en todas sus oficinas telegráficas una red de comunicaciones de vanguardia a través de comunicación vía satélite, que es una de las redes más importantes en América Latina y desde luego en el mundo. El sistema Morse es el lenguaje de puntos y rayas, solo permanece en la memoria de los telegrafistas que lo recuerdan con cariño, pero también, y por decirlo de alguna manera, por ser el abuelo de la radio, el teléfono, la televisión, internet y la telefonía celular. El sistema Morse es el lenguaje de puntos y rayas, solo permanece en la memoria de los de los medios de comunicación.